Ping Pong ¡Hoy, pon! ¡Hoy, pon! ¡Hoy, pon! ¡Suscríbete! ¡Helado! ¡Helado! ¡Oh! ¡El camión de helados de Tiburón Abuelo! ¡Sí! Rico, rico helado, ¿qué sabor te gusta? Rico, rico helado, ¿qué color te gusta? ¡Sí! Rico, rico helado, de Tiburón Abuelo Rico, rico helado, me encanta el helado ¡Sí! Rojo, rojo helado, ¿tienes helado rojo? ¡Claro! El rojo es de sabor fresa ¡Oh, sí! Fresas, frescas y leche, mezcla, mezcla y congela Rico, rico helado, es de sabor fresa ¡Mmm! ¡Es delicioso! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué sigue! Marrón, marrón helado, ¿tienes helado marrón? ¡Claro! El marrón es de sabor chocolate Chocolate y galleta, mezcla, mezcla y congela Rico, rico helado, es de sabor chocolate ¡Mmm! ¡Es muy dulce! ¡Uno más, por favor! Rico, rico helado, ¿qué sabor te gusta? Rico, rico helado, ¿qué color te gusta? ¡Sí! Rico, rico helado, de Tiburón Abuelo Rico, rico helado, me encanta el helado ¡Sí! La, 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 helado de vainilla ¡Es blanco! ¡Sí! La, 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 helado de piña ¡Es amarillo! La, 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 helado de moras ¡Es azul! ¡Bien! Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete ¡Helado arcoiris! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! Rico, rico helado, ¿qué sabor te gusta? Rico, rico helado, ¿qué color te gusta? ¡Sí! Rico, rico helado, de Tiburón Abuelo Rico, rico helado, me encanta el helado ¡Sí! Helado, helado, ¿qué sabor te gusta? Helado, helado, ¿qué color te gusta? ¡Sí! Helado, helado, ¿qué color te gusta? Helado, helado, ¡yom, yom, yom, yom! ¡Sí! ¡Buenos días a todos! ¡Hora del desayuno! Me levanto a la mañana, no tengo energía ¡Energía! 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 Necesito fuerza en mi día, el desayuno me dará toda la energía ¡Cargado! ¡Me siento bien! ¡Con energía! ¡Me siento bien! ¡Con energía! Mi cuerpo despierta al desayunar ¡Estoy cansada y muy hambrienta! ¡Sí! ¡Hora de almorzar! Estudié y jugué mucho, no tengo energía ¡Energía! 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 Necesito fuerza y seguir, el almuerzo me dará toda la energía ¡Cargada! ¡Me siento bien! ¡Con energía! ¡Me siento bien! ¡Con energía! El almuerzo me ayuda a concentrar ¡Me siento bien! ¡Con energía! ¡Me siento bien! ¡Con energía! El almuerzo me ayuda a concentrar ¡Ya estoy en casa, qué cansancio! ¡A comer! ¡La cena está lista! Hice tantas cosas hoy, no tengo energía ¡Energía! 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 Necesito fuerza y descansar Una rica cena me dará toda la energía ¡Cargada! ¡Con energía! ¡Con energía! La cena cierra mi largo día ¡Me siento bien! ¡Con energía! ¡Con energía! La cena cierra mi largo día ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Tres comidas debe haber! ¡Desayuno, almuerzo y cena! ¡Ah, sí! ¡Oh, sí! Desayuno, almuerzo y cena ¡Las tres comidas te darán toda la energía! ¡Carrón! Me siento bien, me siento bien, tengo toda la energía Me siento bien, me siento bien, tengo toda la energía ¡Tres comidas al día! Veo, veo ladrones de dulces ¡Yo quería dulces! ¡Yo también! ¡Han robado mi tienda de dulces! ¡Oh no! ¡Tiburón Bebé! ¡Vamos a ayudarla! ¡Ok! ¡Aquí vamos! ¡Hola! ¿Qué pasa? Los ladrones han robado los dulces ¡Miren! ¡Las máquinas están vacías! ¡Oh no! ¡Esto no puede ser! ¡Vamos a atrapar a los ladrones! ¡Tiburón Bebé! ¿Qué tal si primero buscamos los dulces para calmar a los niños? ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Ni-ni-ni-ni! Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Qué cosa es? Veo, veo Algo redondo con un palito Mmm, déjame pensar ¿Es un extraterrestre? ¿O un globo? No, no, no Eso no Eso no es así No, no, no Eso no Eso no es así Es una cosa muy dulce y colorida ¿Sabes qué es? ¡Ajá! ¡Es una paleta! Sí, sí, sí Eso sí Eso sí Eso sí es así Sí, sí, sí Eso sí Eso sí Eso sí Eso sí ¡Yay! ¡Encontramos al primer dulce! ¡Tomen niños! ¡Qué rico! ¡Muy bien! Ahora busquemos el segundo dulce ¡Ok! Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Qué cosa es? Veo, veo Algo redondo ¿Sabes qué es? ¿Algo redondo de nuevo? ¿Es un ojo? ¡Muy bien! ¿No? ¡Ya sé! ¡Es una pelota! No, no, no Eso no Eso no es así No, no, no Eso no Eso no es así Pinkfong ¿Cómo va a ser una pelota Si es un dulce? Te daré más pistas Es algo pegajoso Y lo puedes masticar ¡Ajá! ¡Ya sé! Son bolas de chicle Sí, sí, sí Eso sí Eso sí Eso sí Sí, sí, sí Eso sí Eso sí Eso sí Eso sí ¡Encontramos el segundo dulce! ¡Yay! Toma Aquí está tu chicle Gracias Esta es la última máquina ¿Qué habrá habido en esta máquina? ¡Yo sé! Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Qué cosa es? Veo, veo Algo muy suave ¿Algo suave? Hmm ¿Será que es un algodón? ¡No, no! Creo que es una almohada No, no, no Eso no Eso no es así No, no, no Eso no Eso no es así ¡Ay, Pinkfong! Te dije que era un dulce Tienes que pensar en algo dulce y suave ¡Ay, cierto! ¡Ja, ja, ja! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Es un mal babisco! ¡Mmm! Sí, sí, sí Eso sí Eso sí Eso sí Sí, sí, sí Eso sí Eso sí Eso sí ¡Yay! ¡Encontramos todos los dulces! ¡Ni-ni! Ahora busquemos a los ladrones ¿Ni-ni? ¿Ahh? ¿A dónde vas, Nínimo? Ni-ni-ni 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 ¿Ah? ¡Oh! ¡Son ladrones! ¡Están bajo arresto! ¡Oh, no! ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bien, Ninimo! ¡Gracias a ti, atrapamos a los ladrones de dulces! ¡Yay! ¡Pim Pong, pilla de autos! ¿A dónde deberíamos ir hoy? ¡Aquí vamos! Camión de helados de Pinkfong ¡Ay! ¡Estoy muy, muy aburrido! ¿Habrá algo divertido que hacer? ¡Eso es! ¡Convertiré mi camión en un colorido camión de helados! ¡E iré por toda la villa vendiendo helado! ¿Qué les parece, amigos? ¿Quieren decorar el camión juntos? ¡Tarán! ¡El camión de helados está completo! ¡Debería irme! ¡Helado! ¡Vengan por un helado! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Ah! ¡Hace tanto calor! ¡Ah! ¡Habrá algo bastante frío que nos puede refrescar un poco! ¡Ah! 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 ¡Aquí viene el helado! ¡Hay dulces y deliciosos helados! ¡¿Qué? ¿Helado? ¡Espera! ¡Espérame! ¡Bienvenidos! ¡Este es... ¡El camión de helados de Pinkfong! ¡Miren el menú y elijan su sabor de helado! ¿Qué helado te gusta? ¡Elige uno! ¡Yo quiero mi favorito! ¡Helado de chocolate! ¡Ok! ¡Lo tengo! ¡Enseguida sale! ¡Hm! ¡Está simple! ¡Creo que le falta algo! ¡Ah! ¡Eso es! ¡Hay un sitio secreto que hace los helados más deliciosos! ¡Vamos rápido a verlo! ¡Hoi! ¡Poi! ¡Ping! ¡Fong! ¡Tarán! ¡Aquí es la misteriosa fábrica de helado! ¡Esta es la única fábrica del mundo que hace el helado mucho más delicioso! ¿Qué tal si ponemos en marcha la fábrica? ¡Wow! ¡Deliciosos chips de chocolate! ¡Rueda, rueda! ¡Un poco más! ¡Más! ¡Wow! ¡Ahora, el helado de chocolate es mucho más delicioso! ¡Wow! ¡Es helado de chocolate! ¡Se ve delicioso! ¡Espero que vendas muchos helados, Pinkfong! ¡Gracias! ¡Vuelve pronto! ¡Oh! ¡Hola, mezcladora! ¿Qué sabor quieres? ¿Fresa? ¿Limón? ¿Leche? ¡Me gustan todos los sabores! ¡Entonces, prueba el helado de colores! ¡Es una mezcla de muchos sabores! ¡Oh! ¡Helado colorido! ¡Oh! ¡Helado colorido! ¡Suena genial! ¡Quiero ese, Pinkfong! ¡Un helado colorido! ¡Un helado colorido! ¡Mezcla del helado completa! ¿Qué tal si hacemos este helado más delicioso? ¡Esta vez haré el helado colorido más dulce y refrescante! ¡Oh! ¡Son chispas de azúcar! ¡Saben a algodón de azúcar! ¡Así y así! ¡Pongamos un poco de refrescante gelatina en el helado! ¡Tarán! ¡El helado colorido está completo! ¡Me lo quiero comer ya! ¡Tu helado está liso! ¡Disfrútalo! ¡Wow! ¡Es delicioso! ¡Wow! ¡Es delicioso, Pinkfong! ¡Vuelve cuando quieras! ¡Oh! ¡Es excavadora! ¡Ah! ¡Por qué tardas tanto, Pinkfong! ¡Hace tanto calor que no puedo con solamente un helado! ¡Oh! ¡Lo siento! ¡Entonces, elige un par de helados! ¡Quiero este! ¡Y ese! ¡Y ese de allá! ¡Los voy a comer todos! ¡Fresa! ¡Limón! ¡Galletas! ¡Leche! ¡Espera un momento! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Eres tan lento que no puedo esperar! ¡Oh! ¡Oh no! ¡La cuchara se rompió! ¡Ah! ¿Qué debo hacer? ¡Ah! ¿Qué está pasando? ¿Dónde está mi helado? ¡Rápido! ¡Só... ¡Sólo un momento! ¡Ah! ¡Oh, bien! ¡Está genial! ¡Y fuerte! ¡Excavadora te ayudará! ¡Sólo mira! ¡Este! ¡Y este! ¡Y este! ¡Ese! ¡Voy a comérmelo todo! ¡Uf! ¡Qué alivio! ¡Pero! ¿Cómo voy a apilar todo esto? ¡Ja! ¡Eso es! ¡Hay una máquina secreta en la fábrica de helado! ¡Usemosla! ¡Hoi, poi, ping, pong! ¡El helado está a punto de caerse! ¡Ah! ¡Mi helado! ¡De cuidado! ¡No! ¡Oh! ¡Qué alivio! ¡Uf! ¡Cuidado, cuidadín! ¡El helado está listo! ¡Se ve delicioso! ¡Debería probarlo! ¡Oh! ¡Está tan frío que me tiemblan los dientes! ¡Está tan rico! ¡Niomi, ñobi! ¡Oh! 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 ¡Excavadora! ¿Qué te pasa? ¡Oh! ¡Oh! ¡Badio! ¡Oh! ¡Excavadora debe tener dolor de estómago por comer tanto helado! ¿Vieron eso, amigos? ¡No importa qué tan hambrientos o acalorados estén! ¡No deben comer tanto helado! ¡Jeje! ¡Vuelvan pronto por más helado! ¡Adiós! ¡Jeje! 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 ¡Oh! ¡El océano es muy colorido! ¡Y lo odio! ¡Quiero ser el único colorido aquí! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, no! ¡El papá roña no roba nuestros colores! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Oh, amarillo! ¡Mi color se ha ido! ¿Dónde se fue? ¿Qué debo hacer? ¡Lo tengo que recuperar! ¿Dónde está mi color amarillo? ¡Oh, rosa, rosa! ¡Mi color se ha ido! ¿Dónde se fue? ¿Qué debo hacer? ¡Lo tengo que recuperar! ¿Dónde está mi color rosa, rosa? ¡Tu, tu, 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 tu! Azul, 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 mi color se ha ido ¿Dónde se fue? ¡Oh, no! ¿Qué debo hacer? ¡Lo tengo que recuperar! ¿Dónde está mi color azul, azul? ¡Tu, tu, 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 tu! ¡Oh, naranja! ¡Mi color se ha ido! ¿Dónde se fue? ¿Qué debo hacer? ¡Oh, no! ¡Lo tengo que recuperar! ¿Dónde está mi color naranja? ¡Tu, tu, 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 tu! ¡Oh, verde, verde! ¡Mi color se ha ido! ¿Dónde se fue? ¿Qué debo hacer? ¡Lo tengo que recuperar! ¿Dónde está mi color verde, verde? ¡Tenemos que recuperar nuestros colores! ¡Ay, yo tengo una buena idea! Hay un pulpo muy gruñón ¡Tú, tú, 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 tú! Hay un pulpo muy gruñón ¡Tú, tú, tú, tú! Hay un pulpo muy gruñón ¡Tú, tú, tú, tú! Hay un pulpo muy gruñón ¡Pulpo gruñón! ¡Regrésanos nuestros colores! Recuperamos los colores Coloridos tiburones somos ¡Ya tenemos los colores! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Hola a todos! ¡Quiero presentarles las frutas en inglés! ¿Quiere cantar conmigo? A is for apple A, A, apple A, A, apple A, A, apple B is for banana B, B, banana C is for cherry, ch-ch-cherry D is for durian, d-d-durian Piu-piu-piu durian, pu-piu-piu durian ¡Guau! ¡Lo estás haciendo muy bien! ¿Qué tal si cantamos todos juntos? A-a-apple-a-a A-p-o-a-na-na-na Pau-pau-pau-piu durian Pau-pau-piu durian ¡Bien trabajo! Hagámoslo un poco más difícil. ¿Por qué no lo intentas? ¡L! Es for lemon. ¡L! ¡L! Lemon. ¡L! ¡L! ¡Lemon! ¡L! ¡Lemon! ¡L! ¡Lemon! ¡L! ¡Lemon! ¡L! ¡Lemon! 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 ¡M! Es for mango. ¡M! ¡M! ¡Mango! 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 N es for Nectarine N-N-Nectarine N-N-Nectarine N-N-N-Nectarine N-N-Nectarine N-N-N-Nectarine O is for Orange O-O-Orange Squish, squish the orange Squish, squish the orange Squish, squish the orange Squish, squish the orange ¡Guau! ¡Qué asombroso! ¡De nuevo, cantemos todos juntos! Lé, lé, 레몬레 Lé, 레몬레 Lé, 레몬레 Lé, 레몬레 ¡Chuy! Mejor pastelera soy la... ¡La orden de hoy! Pastelera. Soy la mejor pastelera que hay. Preparo los ingredientes. Harina, azúcar y huevos. Mantequilla, leche y magia también. La, 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 la. Y agrego un toque de amor. Soy la mejor pastelera que hay. Nada le gana a mis pasteles. Mezclo, vierto y directo al horno. A esperar que los pasteles estén listos. La, 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 la. Y agrego un toque de amor. Soy la mejor pastelera que hay. El pastel es mi lienzo en blanco. Blanco, amarillo y rosa. ¡Tan lindo! Chocolate, fresas y algo dulce. La, 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 la. Y agrego un toque de amor. ¡Oh! ¡Me encanta! ¡Gracias! ¡Siguiente pedido! Soy la mejor pastelera que hay. Preparo los ingredientes. Harina, azúcar y huevos. Mantequilla, leche y magia también. La, 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 la. Y agrego un toque de amor. Soy la mejor pastelera que hay. Nada le gana a mis pasteles. Mezclo, vierto y directo al horno. A esperar que los pasteles estén listos. La, 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 la. Y agrego un toque de amor. Soy la mejor pastelera que hay. El pastel es mi lienzo en blanco. Blanco, amarillo y rosa. ¡Tan lindo! Chocolate, fresas y algo dulce. La, 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 la. Y agrego un toque de amor. Vengo a recoger mi pastel. ¡Suscríbete! ¡Hola! ¿Les gustó el video? ¡No se olviden de hacer clic en suscribirse! ¡Suscríbete! ¡Busca Pinkfong en YouTube!